en cuentos para dormir te voy a contar caperucita rebelde con causa con la canasta repleta de cosas para su abuela pedalea caperucita en su veloz tricicleta por conducir distraída con un par de auriculares enojada con sus padres porque no le dieron permiso para ir al recital de su artista favorito la responsable muchacha de caperuza y capita va aplastando los canteros de margaritas y rosas saliéndose del camino es rebelde y caprichosa en el cruce de caminos del bosque de había una vez no respeto la luz roja del semáforo colgante y sucedió un accidente con un lobo guardaparque agente municipal de tránsito de animales y personajes famosos de cuentos tradicionales pobre lobo todo roto dolorido y asustado con chichones moretones y agujeros en los calzones abrió grande su bocota de dientes bien afilados y mirándola a los ojos le dijo muy disgustado ¿qué haces caperucita? ¿estás loquita? tendrías que haber frenado caperucita furiosa con una manito en la cintura le dijo con ironía sí, crucé cuando el semáforo estaba encolorado para que sepas papas fritas el rojo es el color con que cruzan las caperucitas ¿qué? con el rojo hay que parar con el amarillo hay que prestar atención y el verde es el color que te permite pasar lo tuyo caperucita es un total papelón por favor lobito no me demores te juro por todas mis muñecas que no volverá a pasar seré muy cuidadosa al andar en tricicleta respetaré las señales usaré casco, bocina, gps y... está bien, está bien porque soy un lobo bueno, alegre, divertido y por demás simpaticón te perdonaré la falta ¿se puede saber a dónde va la señorita en tricicleta con tanta prisa? caperucita le contó que llevaba el mandado a casa de su abuelita y le confesó que estaba cansada de tener que hacerlo lo mismo dos veces a la semana ¿cansada? ¿de visitar a tu abuela? ojalá yo tuviera una familia que quisiera vivir conmigo mamá, papá, abuelos, tíos, hasta una hermana como vos, mirá lo que te digo, soñaba el lobo caperucita se le encendió la lamparita, ya tenía el plan perfecto para ir al recital y cumplir al mismo tiempo con el recado de su mamá bobo, eh, digo, lobo, ¿qué te parece si te presto un ratito a mi familia? vos le llevas a mi abuela a la canasta en tricicleta y de paso cañoso le haces buena compañía mientras tanto yo voy al reci... digo, voy al shopping que queda del otro lado para comprarle un regalo sorpresa a mi padre adorado y como sabía que su mamá la iba a llamar para comprobar que hubiera llegado bien a destino, le dio al lobo su teléfono celular divino si suena, atendé lobo, es mi mamá, contestás siendo la voz finita y le decís que estás bien en casa de la abuela y salió disparada pues ya partí al autobús que justo pasaba por ahí y fue así como este lobo fiel y vegetariano llegó a casa de la abuela que estaba bailando un rock revoleando las caderas pues si bien tenía 100 años era heavy y metalera la anciana se asustó un poco pero el lobo le explicó la idea de caperucita, eso de tener por un rato un poquito una familia la abuela dijo orgullosa, que buena es mi nietita, ¿querés tomar la merienda con leche y con galletitas? sé contar lindos cuentitos, dale, quédate un ratito el lobo emocionado dijo que sí de inmediato y se sentó a lo indiecito para escuchar el relato la abuela tomó el gran libro del colorín colorado pero en mitad de la historia justo sonó el celular y olvidando la indicación de poner la voz finita el lobo dijo ¿Hola? ¿Quién habla? y al escuchar del otro lado la mamá se desmayó se armó un lío tremendo cuando el lobo explicó todo y cuando caperucita regresó del recital en casa de la abuela la esperaban sus papás de brazos cruzados y muy enojados la penitencia fue clara y severa nada de recitales por dos semanas enteras, portarse bien y ser buena ¿al lobito? al lobito lo adoptaron y ya tiene una familia son hermanos para siempre el lobo y caperucita dos veces por semana sin faltar nunca a la cita en casa de su abuelita el lobo y caperucita disfrutan tardes de cuentos de princesas que se duermen pierden una zapatilla y besan sapos babosos que usan una coronita y colorín colorado este cuento para la hora de dormir se ha terminado les dejo un beso gigante y los quiero mucho hasta el próximo cuento ¡Gracias por ver el video! chao chao ba